¡Hola! ¡Buenos días, mis niños! Mi nombre es María de Jesús, soy docente del plantel de Toluca. Me da mucho gusto volverlos a saludar. Vamos a iniciar nuestro día cantando la siguiente canción. Sal, solecito, caliéntame un poquito, hoy y mañana y toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo también, y domingo también. Pues, ¿qué creen? Que el día de hoy vamos a realizar tres actividades. Para la primera actividad vamos a necesitar tres botellas de plástico vacías. Pide la mamá que por favor las acomode en forma de triángulo. Vamos a necesitar una pelota. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que vamos a jugar al boliche. ¿Listos? Cuando contemos tres vamos a derribar nuestras botellas con la pelota. Contamos tres. ¡Una, dos, tres! ¡Y lanzamos la pelota! ¡Chusa! Logramos derribar las botellas. Ahora pídele a mamá que por favor vuelva a acomodar las botellas. Una vez que mamá haya acomodado las botellas vamos a volver a lanzar la pelota. ¿Están listos? ¡Contamos! ¡Una, dos, tres! ¡Y lanzamos la pelota! ¡Muy bien! Nos quedó una botellita pero no te preocupes, lo puedes volver a intentar. Esta actividad la puedes hacer en casita sobre una mesa o en el piso. Ahora para nuestra siguiente actividad vamos a necesitar un recipiente y una hojita de revista o periódico. Vamos a rasgar. Los papelitos que vayamos rasgando los vas a guardar adentro del recipiente. ¿Listos? Vamos a rasgar con nuestro dedito pulgar e inicente. Rasgamos cantando la siguiente canción. Este es el piquito de mi pajarito come, come, come y se va. Tienen que ser papelitos chiquitos. Este es el piquito de mi pajarito come, come, come y se va. ¡Muy bien! Lograron rasgar la hojita. ¿Y ahora qué creen? Que mamá marcó una figura geométrica en una hojita. ¿Sabes cómo se llama esa figura? ¡Círculo! ¡Ayúdame a cantarle al círculo! Este es un círculo, un círculo, un círculo. Este es un círculo, un círculo, un círculo. Ahora pidele a mamá que por favor te ponga unas gotitas de pegamento adentro del círculo. ¡Adentro! ¿Dónde va a poner las gotitas? ¡Adentro! Y vas a pegar los papelitos que rasgaste. Pegamos los papelitos adentro. ¿Dónde estamos pegando los papelitos? ¡Adentro! ¿Y cómo se llama nuestra figura geométrica? ¡Círculo! Este es un círculo, un círculo, un círculo. Este es un círculo, un círculo, un círculo. ¡Listo! ¡Has logrado realizar la actividad! ¡Muy bien! Ahora que creen que para nuestra última actividad vamos a tocar texturas con nuestras manitas y con nuestros pies. Pidele a mamá que por favor te preste un tapetito o una cobija y siéntate arriba de ella. ¿Listo? ¿Y qué crees? Que te vas a quitar tus zapatitos y te vas a quitar tus calcetines para poder tocar las texturas. Ahora que creen que mamá te va a proporcionar las texturas suaves. Las vamos a tocar primero con las manos y después con nuestros pies. Tocamos esta esponja. ¿Cómo se siente? Suave. Tocamos otra textura con las manos y después las tocas con tus pies. Se siente suave. Otra textura. La tocamos con las manitas. Se siente suave. Y después la tocas con tus pies. Ahora pidele a mamá que te dé las texturas rasposas. Mira, un cepillo. Lo tocamos. Uy, se siente rasposo. Y da cosquillitas en la palma de las manos. Ahora tócala con tus pies. Viene otra textura. Es sopa. La tocamos. Uy, se siente rasposa. Ahora tócala con tus pies. Viene otra textura. Es una fibra. La tocamos, la tocamos. Se siente rasposa, chicos. Viene otra textura. Mira, una fibra. La toco con las palmas de la mano. Se siente rasposa. Ahora tócala con tus piecitos. Muy bien, chicos. Ahora recuéstate la cobijita que te dio mamá. ¿Y qué crees? Pidele a mamá que te dé, por favor, un masajito en tus pies con un poquito de crema. ¿Listo? Y mientras mamá te da tu masaje en los pies, vamos a cantar la siguiente canción. Son las estrellitas, ojitos con sueño, que brillan de noche en el alto cielo. Su mamá la luna les canta y arrulla, como yo a mis niños que tengo en la cuna. ¡Excelente! ¿Te gustó el masajito que te dio mamá? Pues hemos concluido nuestras actividades, chicos, y lo has hecho muy bien. ¿Y qué crees? Que ahora nos vamos a despedir con la siguiente canción. Se oyen las abejas sumando en el jardín. Atraparemos una que sume para mí. Zum, 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 zum. ¡Déjame salir! Zum, 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 zum. ¡Ya te puedo decir! ¡Muy bien, chicos! Les mando un abrazo y un besito. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!